hola qué tal bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal mundo tv show donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo la policía nacional confirma el apresamiento de luis tercer supuesto implicado en la muerte de juzgúa a continuación todos los detalles la policía nacional detuvo este sábado al nombrado luis vinculado en el caso donde resultó muerto el joven y ochua omar fernández luis se encontraba prófugo desde hace varios días mediante un audiovisual que hizo mirar a través de las redes sociales el sopechoso realizó varias acusaciones y garantizó que se entregaría a las autoridades y se mostraba el vídeo del centro de diversión en un vídeo luis había asegurado que él y su compañero alinson de jesupere apodado como chiquito no sólo responsable del hecho narró que él y chiquito atracaron a tres personas y al retirarse del lugar tiraron dos tiros para arriba por lo que pidió las autoridades revisar la cámara de seguridad del tercer piso de división para aclarar lo sucedido el pasado viernes el juzgado de atención permanente del distrito nacional dictó un año de prisión preventiva contra wesley vice en carmona el doctorcito y alinson de jesupere alias el chiquito bueno señores ya están apresados los acusados de el asesinato del joven y ochua qué opina usted sobre este apresamiento y cuántos años de prisión se merecen estos jóvenes cualquiera que sea tu opinión déjamela saber en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo muchas bendiciones se me cuida mucho y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo